En la cruz, el fue precipitado En las nubes, el fue levantado Derramó su sangre por ti y por mí Este es Jesús, Jesús de Nazareno Este es Jesús, Jesús de Nazareno Y las trompezas pronto han de sonar Anunciando la venida de Jesús En la cruz, el fue levantado Y las trompezas pronto han de sonar Anunciando la venida de Jesús En la cruz, el fue levantado Y las trompezas pronto han de sonar En la cruz, el fue levantado En la cruz, el fue levantado Fue clavado Fue clavado En la cruz, el calvario Resucitó Que al cielo, el fue levantado Resucitó Que al cielo, el fue levantado Y las trompezas pronto han de sonar Anunciando la venida de Jesús En la cruz, el fue levantado En la cruz, el fue levantado En la cruz, el fue levantado Y las trompezas pronto han de sonar En la cruz, el fue levantado Jesús, venaremos con Jesús en la nueva Jerusalén.